Todo esto viene del hecho de que está esperando el Entity Manager que teníamos antes, ¿vale? Este no es el error que yo esperaba. El error que esperaba, que no ha ocurrido, viene del hecho de que nuestro GameContext aquí definido no tiene un punto CPP que por tanto no ha compilado. Solamente hemos incluido esta cabecera en otros. Entonces no pasa nada. Pero ahora, si nosotros intentamos crear un objeto de tipo GameContext, nos tiene que dar un error porque el GameContext no hemos implementado. El BackEntity es aquí, ¿vale? Nosotros en principio, aquí, como esto es una clase, esto deberíamos implementarlo. Y luego, el que hereda, que es el que hereda el método y que lo reimplementa, lo sobrescribe, de ahí el override. Pero hemos dicho que nosotros queremos hacer interfaces puras. Es decir, solamente que los que están debajo las implementen y nosotros aquí solo las definimos. Para eso se usa esto. Esto significa que esta función es virtual pura. Significa que no tiene implementación en la clase GameContext y por tanto no se pueden crear objetos de tipo GameContext. No se pueden crear porque no tienen implementación de sus métodos. Eso es lo que se llama clase abstracta. Es abstracta porque no se puede hacer concreta. No puedes crear objetos. Simplemente. Dime. No se pueden crear, pero eso se puede castear. No exactamente. No es que se puedan castear. No se pueden crear objetos de tipo GameContext, pero puedes apuntar a cualquier cosa que sea un GameContext. Es decir, puedes tener punteros de tipo GameContext y referencias de tipo GameContext. Pero no objetos de tipo GameContext. Es decir, ahora mismo nuestro EntityManagerT es un GameContext. Por tanto, yo puedo apuntar a objetos EntityManager con un puntero GameContext. ¿Vale? Y eso es precisamente lo que voy a utilizar para arreglar estos errores. Básicamente voy a redefinir en mi render que el señor update de aquí va a recibir, como decíamos antes, un CONS GameContextReferenceG, por ejemplo. Y aquí le puedo decir, aunque creo que ya lo conoce. ¿Vale? Ahora este señor recibirá un GameContext, que es el que tenemos aquí. Y aquí necesitaremos Include de GameContext para poder llamar al método. Ahora GameContext nos permitirá llamar si va el autocompletar. No quiere. Debería permitirnos llamar a Getentitis. No se queja, no dice nada. A ver. Jesús. 200 errores. Vale. Que tenemos aquí errores anteriores, por eso se está quejando, que nos habíamos olvidado de quitar este. De quitar aquí, la inicialización del EntityManager. Y de no utilizar EntMan, aquí. ¿Vale? Así que aquí le pasaremos las Entities. Bueno. Pasarle las Entities, sí. Le tenemos que pasar algo. Ahora nuestro Draw All Entities va a cambiar. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Ya tenemos Draw All Entities. Y ahora tendremos que pasarle al Draw All Entities las Entities. Vamos a ver qué nos queda. No sabrá quién es. Bec Entities no nombra un tipo en el render.hpp, claro. Los Taipalias es. Y... ¡Ah! Ya nos ha compilado. Error. Referencia a Render System Update Const sin definir. ¿Qué ha pasado? MakeLim. MakeLim. ¿Por qué? Siempre que me da el linker, click. No, porque... Porque en todo HPP como tú has cambiado entre el HPP y el otro archivo el HPP que no está... O sea... Ojo. Vamos a ver el error. Aquí dice que está la referencia a Render System Update sin parámetros. Está sin definir. Pero nuestro update ya no está sin parámetros, ¿no? Dime. Y no quiero que compile. De hecho, el GameContest TPP porque no tiene nada que compilar. Es una interfaz solo. No hay implementación de ningún tipo. Las interfaces solo necesito tener su definición. No hay implementación. No hay código. ¿Vale? Vamos a ello. A ver. Aquí update sí que está definido con parámetros, ¿no? Vamos al CPP. Está definido con parámetros. Update. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nos dice update sin parámetros. Pues fácilmente que tenemos una compilación anterior esté mal. De hecho, ahora ni siquiera nos compila porque ahora ha compilado. Main CPP render update espera parámetros, lógicamente. Ahora estamos llamando al render update desde el main y no le estamos pasando el contexto. ¿Cómo le pasamos el contexto en el main? Esto me interesa. Le hemos dicho que update tiene que recibir aquí un GameContext. Tiene que recibir un GameContext. ¿Cómo le paso un GameContext al update? EntityManager. Este de aquí. ¿Por qué? Porque es un GameContext. Tal cual, ¿no? Make. Y ahora compila. ¿Funcionará? Puede ser. Magia. Funciona. ¿Vale? Y ahora diréis ¿y qué hemos ganado? Si total, le estamos pasando el EntityMan, ¿no? Bien, lo que hemos ganado es que ahora mismo aunque no lo parezca ya no están acoplados. Porque yo le estoy pasando un EntityMan ahora pero le puedo pasar cualquier otra cosa que implemente GameContext. Cualquier otra cosa. No tengo por qué pasarle a un EntityMan. Si mañana yo decido que las Entities y todo eso no van a estar en el EntityMan sino que van a estar en un ComponentManager que está aparte del EntityMan yo ahora cojo y me paso al ComponentManager hago que implemente la interfaz y le paso aquí al ComponentManager y el update del render ni se entera. Le da exactamente igual quien sea que yo le pase mientras implemente la interfaz GameContext. Tal cual. ¿Qué necesito a partir de ahora? Que mis sistemas van a tener que acceder a través de la interfaz GameContext. Entonces definiré mi interfaz GameContext con los métodos que pueden interesar a mis sistemas y aquellos y aquellos que implementen GameContext tienen que implementar esos métodos y ya a partir de ahí mis sistemas están independizados porque sólo utilizan la interfaz no la implementación. Le da igual si es un EntityManager un ComponentManager o una base de datos. Le da igual. Sólo que cumpla con la interfaz que hemos definido. Dime. Si yo en una interfaz defino todos los métodos virtual no tienen los de abajo por qué implementarlos otra vez. ¿Por qué sobreescribirlos? Si son virtual y tienen una implementación. Si son virtuales puros como he hecho ahora si no los implementas en una clase que hereda la clase que hereda se convierte también en abstracta y no puedes crear objetos. Para dejar de ser abstracto tienes que tener implementación de todos los métodos. Entonces si tú haces un GetEntity ¿no en todas podrías querer tener un GetEntity? La forma la forma más sencilla es que tuvieras para no liarnos en aquellos que no quieres un GetEntity lo defines vacío sin nada. ¿Vale? Por poner un ejemplo hay otras técnicas ¿vale? O sea hay otras pero no quiero extenderme porque nos entendríamos un rato y tendríamos que ver cosas que es que explica Scott Mayers en sus libros de Efective C++ y Efective Model C++ ¿vale? En eso se está muy bien explicado el cómo hacer distintas formas de esta estructura y cómo utilizar métodos por defecto o cómo utilizar Protected en fin más cosas ¿vale? Esto tiene más esto es la base simplemente entonces para usar la base mejor no complicarnos y para ir complicando si queréis lo mejor es que primero leáis la recomendación para esto ítems del Efective C++ y el Efective Modern C++ dime el GameObject el GameContext quieres decir puedo abrir el GameContext ¿dónde lo he puesto? Inútil GameContext ¿hay uno de los instalados virtual? ¿Uno o no? ¿pero las instaladas virtual y han dicho que todos los tipos en caso de que implementen esa función la base se descibió? Sí no aquí lo que estoy haciendo es todo el que herede de GameContext tiene la obligación de implementar este método o bien se convierte en abstracto para que una clase que herede no sea abstracta tiene que implementar ese método este igual a cero significa que aquí no hay implementación por tanto esta clase es abstracta no se pueden crear objetos de esta clase es lo que significa ser abstracto el que hereda de esta interfaz debe implementar la interfaz para no ser abstracto para poder crearse objetos ¿y el que hereda del que hereda? igual el que hereda del que hereda igual ¿puede hacerlo porque esta está la integrada como es igual? el que hereda del que hereda heredaría la interfaz implementada por el segundo ¿vale? vale si el segundo no lo ha declarado como virtual tengo mis dudas yo creo que sí y por eso está el final que hemos dicho antes ¿vale? para evitar que sigas heredando si no quieres ¿vale? en principio virtual es una cosa que se expande a todos porque lleva implícito el puntero de la vtable como decíamos antes ¿vale? pero como te digo eso habría que consultarlo yo creo que sí yo sí que tenía antiguamente la manía de ponerle virtual a todo lo que hereda pero creo que no es necesario ¿vale? entonces respecto a esto me falta un detalle importante mientras solo sean interfaces lo que tenemos aquí esto que hemos hecho está perfectamente correcto mientras que solo sean interfaces menos un detalle cuento, cuento vale vamos a hacer una suposición como teníamos antes ¿dónde he creado mi magnífica suposición? ¿ha sido aquí? ha sido aquí sí supongamos que yo creo objetos de tipo M que teníamos antes entity manager pero ahora en vez de crearlos así me los va a crear una función que me los devuelve ¿sí? y los va a crear en el heap reservando con new así es que yo ahora tengo una función que hace new y devuelve un em y entonces tengo em pero como no me gusta yo hago esto me devuelven un em vale es decir un entity manager como el entity manager hereda de game context yo lo que hago automáticamente es apuntar a él a través de una referencia game context vamos a hacerlo con un puntero para no ser muy para no ser muy bestias sabemos que este señor hace new y devuelve em porque lo dice la función ¿vale? no vamos a hacer una función troll que diga que hace new y devuelve y no lo haga ¿vale? sería peor pero no no es una función troll es una función real que hace new y devuelve un em y que no lleva punto y coma al final ¿vale? y nosotros usamos alegremente nuestro señor A y luego al final como sabemos que lo que se ha creado en el new hay que destruirlo por supuesto ponemos un delete ¿qué pasa ahora? ¿eh? se eliminan 12 pero tienen que eliminarse y decir ¿por qué? ¿vale? en este caso que teníamos en el que hemos creado real no tiene nada pero seguimos en este se eliminan 12 pero tienen que eliminarse y decir ¿por qué? ¿qué está pasando aquí? llama al destructor del tipo ¿correcto? porque igual que antes si yo quiero llamar al destructor del hijo tengo que saber cuál es si no sé cuál es al llamar al delete voy a llamar al destructor del padre pero esto es peor aún la mayoría de los compiladores implementan exactamente lo que ha dicho él es decir destruiríamos los 12 bytes pero quedarían sin destruir algunos pero es que eso mismo y lo que dice el estándar son equivalentes esto automáticamente es comportamiento no definido automáticamente ¿por qué? ¿qué pasa a partir de ahora con esos 4 bytes que nos han eliminado? ¿qué pasa a partir de ahora con los objetos? dragones por pantalla no sabemos lo que puede pasar a partir y de hecho es más esto es una receta mágica para el comportamiento no definido de los buenos de ese que cuando se hace el delete no pasa nada y 20 minutos después estando jugando de repente peta ese comportamiento del bueno pasa con cosas como esta y es por algo muy sencillo porque aquí cuando hemos hecho delete este delete tiene que llamar a un destructor pero este delete al destructor que llama es al de GC porque ya no sabe que esto es un EM este delete está con un GC y no sabe que eso es un EM y además el destructor no es virtual con lo cual no existe puntero para llamar al destructor que toca por eso hace falta cuando creamos una jerarquía la que sea que va a ser heredada que nosotros en el base definamos el destructor como virtual al definir el destructor como virtual cuando se hace el delete que hemos visto antes esto le pasa igual que esto que la implementación está en el hijo como la implementación está en el hijo se llama a través del puntero a la función virtual que corresponde la correcta virtual técnicamente creo que no podemos crear un destructor virtual puro aunque aquí como esto no compila porque es un punto H no sé si se va a quejar no te obliga porque como decía no podemos crearlo virtual puro vale y te vayas y de hecho se nos va a seguir quejando por una cosa más y es porque el destructor de game context no está definido así que este tiene que ser así ahora sí dime que estabas diciendo no puedes ya lo has visto no se puede poner puro porque además destruir las clases se tienen que destruir aunque sea una simple interfaz abstracta eso es lo que está pasando aquí entonces cuando pongo un destructor definido me obliga a definirlo porque si no tenía el destructor por defecto pero cuando yo lo pongo como virtual lo estoy definiendo no puedo decir hay un destructor en algún sitio no, tienes que definirlo vale es lo que pasa pero lo defino como virtual y entonces le pasa como las demás que los hijos lo sobre escriben y de hecho como el destructor por si es el destructor el por defecto los por defecto lo sobre escriben vale porque ahí no hay el problema de que pongas el tipo mal ni nada de eso vale pero la clase padre tiene que tener destructor virtual o de lo contrario no tienes entrada en la tabla de vtable para llamar a la función destructor cuando haces el delete para llamar a la correcta vale eso es importante de lo contrario ya lo sabéis comportamiento no definido entonces dos cosas algunos habéis hecho uso de dynamic cast y dynamic cast os ha sacado un dedo ¿sí? dynamic cast os saca un dedo porque dynamic cast probablemente el propio compilador si no ponéis funciones métodos virtual directamente el compilador os dice que no podéis usar dynamic cast en un tipo que no es polimórfico ¿qué es lo que pasa aquí? si yo no tengo métodos polimórficos dynamic cast no tiene sentido porque el dynamic cast se apoya precisamente en la vtable para decidir si funciona el cast o no porque tiene que usar lo que se llama RTTI real time type identification que es lo que hace C++ es más cuando haces el dynamic cast hay un cacho de código que se mete en tu aplicación para comprobar si el tipo al que estás haciendo cast es correcto o no y eso se hace en tiempo de ejecución lo cual tiene un coste y por eso el dynamic cast puede que te devuelva un objeto casteado o null pointer dynamic cast te devuelve null pointer si intentas hacer un cast a un objeto que no pertenece a la misma jerarquía en orden ascendente o descendente ¿vale? y esto aunque puede llegar a funcionar con static cast es también comportamiento no definido porque este cast no es estático y aunque tú le estás haciendo un cast a un tipo ya sé que hay gente que se ríe porque lo ha hecho y el compilador os habrá avisado y lo habréis ignorado ¿vale? aunque tú estás haciendo un cast y efectivamente el tipo al que estás referenciando es ese es decir no te equivocas es el tipo eso no está definido en el estándar el cast estático es estático solo para tipos conocidos en tiempo de compilación y este técnicamente no es conocido en tiempo de compilación lo cual quiere decir que tú compilas hoy y puede funcionar y a lo mejor mañana con otro compilador no a lo mejor en otra máquina no dependiendo de la layout de memoria dependiendo de otras cosas no es seguro dime para los infames que no hemos utilizado dynamic cast ¿qué hace? para los infames que no hemos usado dynamic cast ¿qué hace? dynamic cast simplemente es en este ejemplo que teníamos vale estaba aquí en este ejemplo que tenemos vale yo aquí tengo un puntero again context pero este puntero again context en realidad se refiere a un objeto que es em que es lo que me han devuelto si yo aquí hago un dynamic cast a em a puntero a em lo puedo convertir porque este objeto en realidad es un em vale entonces dynamic cast me sirve para eso porque gc y em son de una jerarquía de herencia es para lo que vale dynamic cast para hacer conversiones entre tipos de una jerarquía de herencia entre el padre y el hijo entre un hijo y otro hijo y cosas así siempre que se pueda vale es para eso dime desreservar básicamente porque estaba reservado con new pues desreservo los 12 y no los otros porque en realidad aquí muy probablemente cuando reservo una em se van a hacer dos news uno para un tipo y otro para el otro no lo sé exactamente porque eso dependerá de la implementación pero vamos típicamente los compiladores liberan solamente la memoria asignada gc y te quedaría sin liberar la asignada am que tú no conoces vale los cuatro que hay de diferencia en este caso te quedaría sin liberar pero insisto incluso aunque los dos ocupasen lo mismo esto es comportamiento no definido automáticamente el estándar además lo dice claro es comportamiento no definido con lo cual incluso aunque funcione es un error que pueden en cualquier momento explotarte en la cara si 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 bueno te estás poniendo un caso que es un poco pitote quería decir yo lo del vector pero vamos te puedes imaginar simplemente que si yo ahí hubiera reservado 12 bytes y que en realidad no lo podría hacer así pero vamos hubiera reservado 12 bytes y 4 y los tuviera uno al lado del otro se liberan los 12 los 4 están sin liberar si tú a continuación le pides una reserva de memoria como estos están sin liberar aquí no se puede usar la memoria te la tiene que dar más adelante o te la tiene que dar en otro sitio porque eso sigue estando reservado y queda ahí como perenne sin apuntar sin nadie es un leak en fin puede ser desde tan sencillo como un leak que termina no molestando a cualquier otra cosa por ser no definido básicamente ¿vale? dime no soluciona el que si no eso lo soluciona el declarar el declarar el destructor como virtual lo que va a hacer es que este delete llame al destructor de em no al dgc ¿vale? porque al ser virtual ya tiene el puntero en la entrada de tabla y ya va a llamar al destructor que toca al de em que es de lo que hemos creado el objeto ¿tú querías preguntar también algo? sí ¿sabe cuál es el tipo que está generando de la interfaz? vale aquí cuando haces delete exactamente igual que cuando llamas a cualquier función porque esto llama a la función destructor el método es llamar a un método no más que otra cosa ¿vale? liberar la memoria y llamar al método entonces liberar la memoria necesita saber el tipo que es por lo que se liberan 12 o 16 porque si yo creo que soy de tipo gc libero 12 y no 16 ¿vale? porque eso depende del tipo y llamar al método requiere que el método sea virtual para que tú llames a través del puntero en vez de llamar al de la clase base eso es lo que hace aquí y lo hace porque cuando lo hemos creado hemos creado un em al crearlo es cuando se crea el puntero a lo que es la vtable por tanto ese puntero a la vtable siempre apunta al correcto a un em que es de lo que hemos creado el objeto aunque tú luego apuntes desde un puntero de la jerarquía superior o de 2 o de 3 da igual porque tú siempre obtienes el puntero a la tabla virtual en el momento en que te creas porque es cuando te creas como el objeto que eres no te puedes crear como un em creándote como un gc te creas como un em ¿vale? más dudas ¿entonces para llamar a la clase hijo ¿qué tal es la compañía en el lugar? no, para llamar a la clase hijo no tienes que hacer nada quiero decir si llamas a alguno de los métodos de la interfaz se llama automáticamente al correcto al del tipo que eres ¿vale? que es lo que pasa si yo ahora tuviera varios game context que podría tener varios en la misma aplicación lo mismo que esto que lo hemos hecho aquí para nuestro entity manager esto es lo que deberíais hacer si tenéis una jerarquía con tipos de entidad por ejemplo yo tengo una entidad y de ahí derivo player y de ahí derivo tanque de ahí derivo puerta lo que quiera tengo distintos tipos de entidad todas implementan la interfaz de entity y yo luego con un for recorro por ejemplo para llamar a update y se llamará al update de la entidad que eres básicamente no se va a llamar al del padre porque es lo mismo que pasa aquí tú te creas como tanque o te creas como player o te creas como lo que sea se apunta a ti como entity y como tienes la vtable cuando tú recorres los punteros a entity vas llamando update y se llama el update de tanque el update de player el update del que sea el que cada uno es ¿alguna variable? a ver si la clase de equipada no tiene alguna variable que no tiene la clase ¿cómo hacerse? ah vale tú lo que quieres decir es tengo un método que solo tiene el hijo o una variable que solo tiene el hijo a la que quiero acceder pero tengo un puntero a clase padre a ver en principio con el puntero a clase padre no puedes porque eres de tipo padre ahí es donde tiene sentido el dynamic cast pero insisto hoy en día se suele decir que si tú necesitas usar dynamic cast es que tienes un fallo de diseño ¿vale? salvo salvo casos muy particulares deberías antes que usar dynamic cast que puedes usarlo no hay problema hasta para eso revisar tu diseño primero por si acaso que es más probable que tengas un error de diseño a que necesites dynamic cast como ya os digo además en un juego particularmente dynamic cast no es muy interesante hay formas que sí que se conocen como el patrón CRTP por ejemplo que ya os lo contaré otro día que sirven para hacer herencia estática en lugar de herencia dinámica como es esto de aquí y luego poder hacer los cambios las conversiones entre tipos de forma estática con static cast ¿vale? que eso no introduce coste en tiempo de ejecución ¿vale? el CRTP si queréis buscarlo se llama Curiously Recurring Template Pattern ¿vale? el curiosamente recurriente patrón de templates ¿vale? CRTP dime si hay una cinta que es la clase madre si tienes ahora mismo la gente para siempre podría tener más hijos si tú eres tu blog tienes dos hijos y la clase madre completamente abstracta tú podrías decir quiero hacer una mitad de a este hijo si me devuelve un null pointer sé que es el otro sí y si me devuelve un null pointer pues sé que es el hijo ¿vale? tengo más más hijos ¿sí? vale o sea tu pregunta para resumir es ahora tengo mi jerarquía que decía de entidades de antes y tengo un entity y tengo un tanque una puerta un player y un goblin y ahora resulta que yo quiero saber de qué tipo es un entity que a mí me dan y no lo sé entonces ¿qué hago? hago un recorrido por todos los tipos haciendo dynamic cast que además como eso es más complicado lo que me haré es un if dynamic cast a goblin distinto de null pointer es un goblin if el se if dynamic cast a player es un player el se if dynamic cast a si antes les decía a ellos que usar dynamic cast ya es lo que se suele llamar se suele llamar un code smell ¿vale? algo que no deberías de tener en tu código esto es peor ¿vale? o sea técnicamente mejor rediseña para que no tengas que hacer eso lo puedes hacer sí pero tiene un coste muy grande y además el código que te va a salir es spaghetti o sea que no es lo apropiado habitualmente no es lo apropiado y deberías plantearte rehacer tu diseño ¿alguna cosilla más? si no tenéis más dudas creo que por hoy hemos visto bastante ¿vale? esto me interesaba verlo en particular quiero que tengáis claro desde ahora a ver que terminamos quiero que tengáis claro desde ahora que esto es lo que tenéis que hacer siempre que queráis separar el acceso a cosas de estar acoplado con algo el separar la implementación de la interfaz y que esto particularmente es lo que os llevo diciendo desde el principio que estáis haciendo mal con las fachadas porque una fachada tiene que ser una interfaz pero todos estáis pasando cosas que son propias de Ehrlich hacia afuera y por tanto estáis acoplándoos con Ehrlich lo cual significa que estáis no separando interfaz de implementación ¿vale? una fachada tiene que ser una interfaz pura y exclusiva y si la fachada tiene que devolver un nodo por ejemplo vos estáis devolviendo nodos escena de Ehrlich o similares si tú devuelves desde la interfaz un nodo escena de Ehrlich hacia afuera ya te estás acoplando con nodo escena no puedes devolver un nodo escena tendrías que hacer otra abstracción de nodo escena para devolver tu interfaz de acceso a nodos que pueden ser nodo escena o cualquier otra cosa ¿vale? esto tenéis que aplicarlo siempre que queráis separar interfaz de implementación y particularmente en las fachadas esto es especialmente complicado si la fachada es de un motor como Ehrlich que devuelve muchos tipos de objeto porque tenéis que abstraer las interfaces de todos no podéis devolver objetos de Ehrlich al que lo usa porque entonces ya está acoplado con Ehrlich no podéis no podéis Gracias por ver el video.